¿Qué tal? ¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo micro deportivo, en este caso para hablar un poquitito del polideportivo que tuvo bastante actividad. En este caso partidos amistosos, ¿no? Entre Sporting, dirigido por el profesor Juan Pablo Cuba, también independiente. Hay que ver cuándo comienza, si es que da inicio finalmente el torneo local, cuántos clubes van a participar, porque tenemos entendido que algunos se han bajado, han dejado la participación de hockey sobre césped, una lástima, ¿no? Porque realmente la cancha está linda, tiene las medidas reglamentarias y es un placer jugar acá, ¿no? Por otra parte, hay equipos que sí están participando en un torneo del Centro Sur de Entre Riano, equipos clásicos, ¿no? Como Carpincha, Centro de Entre Riano, entre otros. Pero queremos tomar estas imágenes del polideportivo norte que tuvo mucha actividad este fin de semana, particularmente el día sábado, ¿sí? El sábado también se llevó a cabo una nueva fecha de la ABG, Asociación de Vole y Vole Huaychú, y también en lo que tiene que ver con el certamen provincial. Ya vamos a estar compartiendo imágenes precisamente. Ahí estamos, Independiente y Juventud Unida, Independiente con casaca blanca, la libero con la casaca roja. Ahí la vemos en acción, que no puede llegar a la recepción precisamente de esa bola. Se juegan los partidos en forma simultánea. El polideportivo norte quedó realmente muy lindo, con baños dentro de la misma construcción, y esto realmente es positivo para todos aquellos que tienen que cambiarse, o lo que fuese, ¿no? Tener todo en un mismo bloque. También se está trabajando en el Centro de Educación Física para dejarlo en condiciones desde que asumió Maxi La Palma. Antes tuvo Valeria Martinelli y también hizo lo imposible, ¿no? Para mejorarlo. Pero es muy bueno esto. Realmente muchísima gente, mucha actividad, mucho deporte. En el polideportivo norte valga la redundancia. Esto fue Vole y Femenino durante el sábado y domingo. Nos vamos al hockey sobre patines. Esto sí es torneo local. Juvenil, Independiente le ganó a Central Interreano 9 a 1. En Infantiles se empataron 1 a 1. En Cadetes ganó Independiente 6 a 1. En un partido postergado en Juveniles, Independiente le ganó a Sarmiento 6 a 0. Y en Primera, Independiente 3, Central Interreano 0. Esto fue en la pista del Club Independiente, la institución del barrio norte de nuestra ciudad. Cazaca Roja para Independiente, Cazaca Roja y Negra, por ahí un poquito parecida, ¿no? La de Central Interreano, el hockey sobre patines, que viene creciendo realmente a pasos agigantados. Y recordemos que Gualeguichú en su momento fue campeón. Bueno, nos vamos al torneo Copa Entre Ríos, organizado por la Asociación Gualeguichú de Sorgos. Participaron en Concepción de Uruguay, Concordia, Paraná. El campeón fue Gualeguichú, Cazaca Verde, que le ganó una final a Paraná 4 a 3, fútbol 5. Es la disciplina. En la final se habían puesto 9 a 1 a Concordia. Mientras había un gol de Juan Alberto Fabián, 9 a 1 a Concordia. A Concordia 10 a 1 en la fase de grupos y a Concepción de Uruguay por 4 a 1. Y nos vamos a, en este caso, la Copa Entre Ríos, pero de fútbol, fútbol 11. Un campo de juego que no estaba en buenas condiciones, salvo un sector, pero el que da al Club Regatas, la cancha central me refiero, era realmente un tembladeral. Y victoria, el cuco, la bestia negra, le ganó a Central Terreno por 2 a 1. Lo había hecho en la capital nacional del Citrus por 3 a 0. El global fue el 5 a 1. Y recordamos que este equipo del norte de Entre Ríos había eliminado a Sarmiento por un global de 2 a 0 y a Deportivo de Uruguay también, por el mismo global. 2 a 0 en definitivo quedó eliminado Central Entre Ríos de este torneo en la etapa de cuartos de final. En el primer tiempo Central fue un vendaval, con más fuerza, con más ahínco que fútbol, que ideas. Pero claro, la cancha, fíjese cómo estaba la cancha, ¿no? Imposible hacer pie. Pero el arquero Valentín Príncipe fue gran figura. Y en los primeros dos ataques, Eric Carroso y Federico Quirós pase a la red prácticamente. Ventaja numérica, llegada por el medio desborde por la derecha y dos goles. En tanto que Príncipe sacó todo lo que le tiraron. Sacha Vela se fue expulsado en el primer tiempo, una artera, agresión, a un rival de Concordia para dejar a su equipo con 10 hombres, ¿no? Esto Central, de todas maneras, lo sintió y hasta ahí no más, porque siguió atacando. En el segundo tiempo tuvo su premio, el descuento de Piaggio para el 2-1 en final. Tendría que haber sido un empate o triunfo de Central, pero en definitiva terminó de esta manera. En definitiva, Gualeguachuque tuvo cuatro representantes en la Copa de Entre Ríos. Sarmiento, Deportivo, Juventud, Urdina, Rhein y en este caso Central, de Interriano, en cuarto de final se quedó sin ninguno. La curiosidad es que Victoria fue el equipo que eliminó a todos los elencos de Gualeguachuca.